Las científicas María del Mar Gamboa, Silvia Mau Inchaustegui y Evelyn Rodríguez comprobaron que la bacteria Clostridium perfringens, que provoca problemas digestivos y gangrenas en las personas, desarrolla resistencia al uso de antibióticos usados principalmente en agricultura y ganadería. En estos viales está la bacteria aislada, que es un anaerobio que abunda en los suelos, las aguas negras y en el trato digestivo de animales y humanos. Los anaerobios son organismos que requieren de una atmósfera libre de oxígeno para desarrollarse. Bueno, la investigación se hizo tomando en consideración a Clostridium perfringens, que es una de las bacterias más abundantes en la naturaleza y que se ha relacionado con enfermedades. Lo que se hizo fue estudiar esta bacteria aislada de diferentes orígenes, caracterizarla molecularmente para ver los tipos de toxinas que puede producir y comparar el perfil de sensibilidad a los antibióticos. La investigación se realizó en el laboratorio de investigación en bacteriología anaerobia de la Facultad de Microbiología de la UCR. Allí determinaron que el 44% de las bacterias estudiadas eran resistentes a algún antibiótico, lo que significa que existe un gran riesgo de comer carnes y hortalizas con bacterias resistentes a los antibióticos. De que dentro de los resultados encontramos que muchas de las cepas, un alto porcentaje de las cepas de origen humano, que venían de pacientes, eran resistentes a clindamicina y a metronidazol, que son los dos antibióticos de elección que se escogen para tratar infecciones por anerobios a nivel clínico. Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista Biología Tropical en la última edición del 2011. Estos trabajos son evaluados, todos los que tienen que ver con biomedicina, por estos expertos de esta escuela y estas facultades y ellos nos brindan su veredicto para poder nosotros ya socializar precisamente cuál fue el ganador. Las científicas fueron reconocidas con el premio bianual Familia Girolami por ser el mejor artículo en el área de biomedicina. Gracias. 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 Gracias.